Aquí fue, aquí fue donde se tomó las fotos. Aquí están los, ¿cómo se llama esto? Los cicloramas. Los cicloramas. Y aquí, en este lugar, aquí donde yo estoy parada, en este piso que estoy aquí parada, aquí. Aquí estuvo parada mi reina y también ahí nada más que no quiero ensuciar. Pero aquí, aquí está la energía de Serena, la reina. Gracias, Tocaya, de verdad, Tocaya. Gracias, de verdad.